Ya te quiero besar, por más de suspirar, escucha Respirando tu aire, soñando tus sueños Y quiero que sepas que tú estás en ello Que eres la culpable de todos mis despejos Quiero que comprendas que tú eres mi amor Mi paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis venas Pensando en encontrar a alguien que me quisiera Y cargando con alguien que vale la pena Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de la guarda que me entrega su luz Aquí ilumino un callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de la guarda que me entrega su luz Aquí ilumino un callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hacia las estrellas Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras se me detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Te eres la princesa que me devuelve el cuento Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de la guarda que me entrega su luz La que ilumina un callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de la guarda que me entrega su luz La que ilumina un callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y a pesar de todo serás mi princesa Mi amor, mi estrella, mi luna llena La razón de mi existencia, amor Respirando tu aire, soñando tus sueños Y quiero que sepas que tú estás en ello Quiero que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi amor El amor que eres, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Se me expresará en segundo a segundo Antes de que por ti se me acabe el mundo Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de la guarda que me entrega su luz La que ilumina un callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de la guarda que me entrega su luz La que ilumina un callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Conejo récord Un estudio con talento El que produce solo Con la cuya nueva Quiero continuar y estar bien Permanecer Volverte a ver Que yo siempre te amaré, baby ¿Dónde estás?